Mami Aquí en mi tierra se come Una comida sabrosa Que yo te voy a contar Aquí en mi tierra se come Aquí en mi tierra se come Una comida sabrosa Que yo te voy a contar Los sirven bien calientito Los sirven bien calientito Con un poquito de limón Es un tremendo sabor Los sirven bien calientito Los sirven bien calientito Con un poquito de limón Es un tremendo sabor Un rico tamal Un rico tamal Yo solo quiero comer Yo solo quiero comer Un rico tamal Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Loco de Nechiquimura, Mazate Nango también Los cuates de Amatitlán, chapines en general Loco de Nechiquimura, Mazate Nango también Los cuates de Amatitlán, chapines en general Mamita dame de eso, mamita dame de eso Yo solo quiero comer un delicioso tamal Mamita dame de eso, mamita dame de eso Yo solo quiero comer un delicioso tamal Un rico tamal, un rico tamal Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Un rico tamal, un rico tamal Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Mamita yo quiero un rico rico tamal Bailar con mi soca santa, lo gozarás Mamita yo quiero un rico rico tamal Bailar con mi soca santa, lo gozarás Un rico tamal, un rico tamal Bailar con mi soca santa, lo gozarás Un rico tamal, un rico tamal Un rico tamal, un rico tamal